¿Cómo andan todos? Empezamos un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estoy adentro de la casita, ¿por qué? Porque quiero mostrarles lo que tengo preparado aquí, que son mis valijas. Todo esto está preparado porque me voy de viaje. Un bolsito, mochila y todos los elementos de trabajo. ¿Por qué me voy? Me voy de viaje, de viaje laboral, a grabar un video, a subir contenido para este canal hermoso. Juan se va a quedar acá, en Villa del Dique, trabajando también. Y en el video anterior les mostré un poquito de lo que estaba haciendo Juan en el food truck de Villa del Dique. Pero me olvidé de mostrarles este otro mural que ya había hecho hace dos años. Y miren lo que está, intacto. Pero como Old Wolf creció, se agregó este nuevo container. Y al cambiar el food truck de lugar, quedó el dibujo para el otro lado. ¿Cuántos días me voy que llevo todo esto? Bueno, este es el bolsito de la ropa, pero este es el bolsito del trabajo. Y van todo lo que son computadora, material de laburo, trípodes. El trípode este va en la mano porque no va entre ningún lado. Mití, mití. Mitad ropa, mitad elementos de trabajo. Y les quiero mostrar qué es lo que se va a quedar haciendo Juan mientras yo me voy a trabajar. No sé si se acuerdan, hace dos años o este mural en Chela. Ha pasado el tiempo y parece que esto se va a renovar y va a ser algo nuevo. Estamos llegando a la cruz. Pero miren con qué compañeros. Pilota y copiloto Nilo, saludá. Que ya lo conocen a Nilo, por supuesto. Ya me dejaron Nia y Nilo y miren a dónde me trajeron. Estoy en la puerta de El Quincho Hostel Bike. Acá en la cruz un hostel que tiene una ambientación muy especial, pero se los voy a mostrar. Venga. Gracias a Joel que me invitó, pero miren lo que es la decoración, la ambientación que tenemos acá en este hostel que tiene todo que ver con bicicletas. Por eso tengan en cuenta un datazo que si venís en bicicleta, tu estadía acá es gratis. Ojo, así que tomen nota a todos los ciclistas que tienen un lugar asegurado acá en la cruz. Muy espacioso el patio con todas estas sombrillas. Pero este sillón es una fiesta. Me encanta que está todo ambientado referente a las bicis. Todo, ¿eh? Cada rinconcito donde buscás hay algo referente a las bicis. Este es el interior del hostel y acá lo tengo a Joel, el genio que creó todo. Va, la intención, digamos, de hacerlo estilo bike, ¿no? Sí, la idea es esa. Tener un lugar para que venga la gente que anda en bici y cualquier otra persona, pero principalmente los que andan en bici y que tengan un lugar simple. Por eso toda esta decoración tan específica. Pero vos me contaste un poco de la historia de cómo nació todo este lugar. Bien, le dejamos el nombre El Quincho porque lo creó mi abuelo como un quincho de paja para venir a comer asaditos. Y después le puso un kiosquito y lo fue agrandando para que viniera la familia en el lugar donde se juntaba la familia. Por eso le damos todo el ambiente familiar porque es lo que nos gusta. Y le fuimos poniendo acá habitación el nombre de uno de mis tíos o de mi mamá, la cocina de María y el espacio social fortuna. Lo que me encanta acá es que no solamente funciona como hostel, sino que además también utilizás las habitaciones para familias. Sí, la idea es esa, que el lugar es un lugar bastante familiar, la cruz es muy tranquilito, viene toda familia. Entonces tenemos una habitación que es para UDPs que andan en bici, que están en esa de viajar, que es una habitación compartida. Después tenemos habitaciones privadas, que uno es compañero privado y ahora próximamente más compañero privado. Y bueno, que tengan ese lugar para disfrutar solos con su familia, que por ahí la familia busca eso, tenga una habitación más privada. Pero que no se pierda eso de compartir y que puedan compartir las mesas, el lugar, la cocina, el asador. Que eso es lo lindo del hostel, que todos vamos compartiendo, conocemos gente nueva y no estamos encerrados. Sino que se comparte otra interacción entre los mujeres. Más sociabilización. El día me trajo a un lugar espectacular. Este es el río, la cruz, que después se los voy a mostrar en lo que es el balneario municipal. Pero acá estamos río abajo y miren lo que es. Estamos prácticamente solas con Nilo, disfrutando de este agua súper, súper transparente. Donde hasta se pueden ver mojarritas que andan nadando por ahí, súper tranquilo. Qué afortunada, lindo lugar para empezar mostrando un poco lo que es la cruz. ¿Qué encontraste en el agua? Peces, muchos. Un montón, vamos a mostrarlo. Impresionante cómo te paras en el agua, un ratito te quedas quieto y los pececitos que te comen la piel muerta de los pies y se siente que te hacen pequeños pellizquitos que no duelen para nada. Pero es muy gracioso. Buen día, buen día. Pasé mi primera noche en este hostel y mi primera noche en un hostel, mi primera experiencia en un hostel. Dormí muy, pero muy bien. Les voy a mostrar un poco lo que es esta habitación. Es una habitación compartida, que es una linda manera de viajar. Si viajas solo, ténganlo en cuenta. De esta manera te permite sociabilizar muchísimo más. Yo en este momento estoy sola. Me ha tocado la habitación sola, no ha llegado más nadie. Pero muy interesante, miren cómo tienen los enchufecitos para enchufar los celus, las cámaras, lo que sea. Y este ventiladorazo que lo acabo de apagar porque ya me dio frío. Casi me vuelo durante toda la noche. Ayuda un montón a recircular el aire. Acá me vine para la cocina, me traje el equipito de mate. Así me voy a preparar unos matecitos. Esta es la cocina compartida. Está completamente equipada. No solamente tiene heladera para poder conservar alimentos, sino que tiene toda la batería de cocina completa. Para que vos puedas venir acá y prepararte tu propia comida. Lo cual está muy bueno, no solamente porque hay personas que comen cosas especiales, sino que también porque hay personas que no les gusta comer todo el tiempo afuera o comprar comida ya hecha. Una muy buena opción para poder prepararse sus propios alimentos. Acá hay cosas para el desayuno. Hay unos bizcochos. Todo lo que es azúcar, leche, chocolatada. Y allá hay mermeladas, manteca. Muy bueno. Me calenté unos bizcochitos en la tostadora de los que estaban acá. Unos bizcochos. Traje manteca encima para que quede bien bomba. Y me vine para el lado del asador, para el patio. Que está hermoso, está súper fresca la mañana. Así que voy a aprovecharla. No saben la tormenta que se largó hoy. La cruz es muy famoso porque graniza con piedras del tamaño de una naranja, para que se den una idea. Y ya paró y de repente salió el sol y casi que se despejó todo. Miren lo que es. Solamente quedan algunas nubes. Y yo quiero mandarle primero un saludo a Laurita. Laurita, gracias por el aguante. Te mando un beso grande. Otro saludo para Maribel Ponce. Beso grande, Maribel. Gracias por tu mensaje de Concordia Entre Ríos. Gracias por la buena onda. Gracias por los mensajes. Si querés que te salude en el próximo video, dejá tu mensajito abajo de este video. Y puede ser que en el próximo video te salude. La cruz está ubicada a 130 kilómetros al sur de Córdoba capital. Y antiguamente los pueblos originarios de aquí eran los Comechingones. Que se asentaron acá gracias a la abundancia del agua y al suelo apto para el cultivo. Luego esta zona fue colonizada por los españoles. Y comenzó a hacer una posta dentro de lo que antiguamente era el camino real. El balneario municipal se encuentra ubicado alrededor de un pequeño diquecito que embalsa, como si fuese una pileta, embalsa las aguas del río La Cruz. Una particularidad de este camping municipal es que está abierto. Cruzando este boulevard están todos los motorhomes, las carpas, todos los que están acampando en el camping municipal. Y de este lado vamos a ver que están todos estos parrillones en donde se puede venir a pasar el día. Entonces tenemos de un lado a los que vienen a acampar y al otro lado a las personas que vienen solamente a pasar el día a disfrutar del río. El río La Cruz, que en este momento está bastante amarronado por la lluvia de hoy a la mañana, discurre de norte a sur y nace en la confluencia del río. Los sauces con el río Santa Ana viene desde la Sierra Grande, atraviesa toda la localidad de La Cruz y luego se une con el río Kishinso para desembocar finalmente en el embalse, Ministro Pistarini, el embalse que les mostramos en el video anterior, donde está Villa del Dique y embalse Calamuchita. ¿No se imaginan lo que se está levantando? La humedad del suelo, por favor, creo que hace una hora que paró de llover y es tremendo, yo ya me estoy sintiendo derretida. El lecho de este río es arenoso, repito que está bastante turbio por la lluvia de hoy a la mañana, pero tanto en el norte como en el sur, subiendo o bajando por el río, van a encontrar un poco más de piedras, como les mostraba yo ayer, río abajo, y habían varias piedras en el lecho, pero la ves, en el fondo seguía siendo de arena. Hola, amiguito. Hola. Hola, 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 hola. Hay numerosas playas de arena, lo que también hace que esto sea muy atractivo para las familias que vienen con niños pequeños, porque pueden estar más cómodos, pueden jugar. La vegetación de toda esta zona es frondosa y como ustedes pueden ver, esto es un ambiente especial para nosotros los rodanteros y para los que vienen a acampar por su abundante sombra. Esta es una de las postales más reconocidas de la cruz, acá donde se hace este desnivel, estas cascaditas donde cae el agua, que se transforman como en un hidromasaje para los turistas. Miren los nenes, por Dios, cómo disfrutan. Me parece espectacular. Ahora estoy del otro lado del río y como pueden ver, del otro lado hay también cantidad de asadores para que puedan venir a pasar el día. Este tobogán que cae al río, yo no sé si... Ah, no, está re... está re clausurado, tiene una rejita ahí arriba. Nada. Bueno, acá se está dando un fenómeno muy particular, porque este es el diquecito que yo les hablaba, que se arma como un piletón, y me dirán, ¿de qué piletón estás hablando? Bueno, en realidad, en este momento se han abierto las compuertas. Hoy a la mañana, porque ya se sabía que iba a venir una lluvia muy, pero muy fuerte, y al abrirse las compuertas se desagota el nivel del agua que va por acá, porque normalmente las compuertas están cerradas y el agua pasa por encima, por donde están pasando estos dos niños en este momento. Así que ahora tenemos muy poquita agua, pero normalmente esto es un gran piletón. Vamos a ver si mañana podemos tomar alguna otra imagen para que ustedes puedan conocerlo, como es normalmente, que esto no es lo que pasa normalmente. Pero bueno, estaba pronosticada una gran lluvia. Bueno, acá tenemos los precios para el camping municipal, el balneario. Miren, Motorhomes, si es chica, 3.800, grande, 4.600, carpas, 3.000 pesos. Autos 700, motos 200. Camiones colectivos, 2.500. Lo leí en el orden que se me ocurrió, chicos. Pero bueno, acá tienen los precios actualizados, tengan en cuenta que también tienen agua, y hay mucha gente acampando muy cómoda aquí, y tienen la gracia de estar enfrente de este río que es. Realmente es hermoso, y el agua es muy transparente a pesar de que hoy no se vea. Ya que me pierdo siempre, ya me había perdido, pero miren, encontré el hostel nuevamente, y quiero mostrarles la ubicación que tiene, porque está a pasitos del río nada más, otro de los beneficios de hospedarse acá en el hostel bike. A principios del siglo XVIII, esta localidad se llamaba Paso de la Crucecita, y ese nombre se colocó porque había clavada una cruz en honor a un hombre que había fallecido a causa de un rayo. Acá tenemos a la ruta, y este es un memorial de Malvinas, con un homenaje a la Armada Argentina y a los caídos y veteranos héroes de Malvinas. Acá tenemos un bulevarcito para sentarse, se pueden sentar a ver pasar los autos. El santo patrono de la cruz es la Virgen de la Merced, y tiene una historia bastante particular que se las quiero contar, que data del siglo XVIII, cuando uno de los habitantes iba caminando y encuentra una imagen de la Virgen de la Merced en las orillas del río, del río La Cruz. Esta persona agarra la imagen de la Virgen, la guarda, y la transporta, la lleva en su camino. Un rato más tarde se da cuenta que no la tiene encima, y vuelve por el mismo camino a buscarla, y encuentra la imagen de la Virgencita justo en el mismo lugar donde la había recogido. Por esa razón es que se crea una capilla de barro, con la imagen de la Virgencita de la Merced, y a partir de ese momento comienza a ser la patrona de este pueblo, de esta localidad. Una historia muy pintoresca, por eso quería contárselas. Me vine para Río Abajo a descansar un poquitito, a comer algo, me traje el mate, pero ahora tengo justo la GoPro de trípode, porque lo tengo enganchado en el canastito del mate. Como pueden percibir, acá estamos muy tranquilos, es un lugar en donde realmente se puede percibir la paz, la tranquilidad, y sí, realmente es un lugar muy tranquilo, acá se pueden observar los nenes como juegan solos en la plaza, todavía conserva el alma del pueblo en ese sentido, toda la gente se conoce, los vecinos se conocen. En este momento el pueblo está convulsionado, y es por una razón, porque este fin de semana, 27, 28 y 29 de enero, se lleva a cabo el Festival del Balneario. Un festival muy conocido en la zona, en el cual se presentan artistas muy conocidos, y el año pasado ha cumplido las bodas de oro. Es un festival que también tiene una gran trayectoria. Si ustedes quieren venir al festival, todavía están a tiempo, porque pueden comprar sus entradas online en eledenentradas.com, ahí van a poder comprar un combo o las entradas individuales si vienen un solo día. Tengan en cuenta que a este momento ya el alojamiento está completo en la zona, ya está todo reservado, pero sí pueden alojarse en el camping, o también tengan en cuenta que pueden alojarse en cualquiera de los pueblos aledaños. Acá estamos muy cerca de Embalse, se pueden alojar ahí en Embalse, y se vienen, son 20 minutos en auto nada más. ¡Armen matecito! Este festival es muy esperado acá en el pueblo, porque si bien este es un pueblo que tiene una economía a través de la actividad agrícola ganadera, como lo es la mayoría de los pueblos de alrededor, no es su actividad principal el turismo, en este festival se espera la congregación de un montón de personas de los pueblos aledaños, que ya conocen este festival, porque como les digo tiene mucha trayectoria, así que ayuda muchísimo a la economía de este lugar, y no solamente a la economía de la cruz, sino que también a la economía de los pueblos aledaños, que también como les decía, ustedes se pueden alojar, y la gente viene acá y también se da una vueltita por las localidades cercanas, que tienen mucho, mucho atractivo. Miren lo que me traje para picar, un pedacito de jamón y un pedacito de queso, pero miren, me olvidé el cuchillo, así que le clavé un mordiscón, y estos bizcochos, que yo no sé que tienen, pero son adictivos, así que quedó esto nada más, voy a picar un poquito, porque tengo más hambre que el chavo del 8. Alejándote apenitas, unos 200 metros, no soy buena para los cálculos, ya lo podrán haber visto en los videos anteriores, pasa esto, estamos prácticamente solos, acá todavía hay asadores, porque como pueden ver hay familias ahí que están comiéndose un asadito, pasando la tarde, disfrutando. Estos son los espacios para pasar el día, que también continúan río abajo, y esto creo que es uno de los puntos más fuertes, que a donde busques vas a encontrar rinconcitos para disfrutar, si te gusta la paz y la tranquilidad, a pesar de que estamos justo en el momento más revolucionado de este pueblo, de esta localidad, que bueno, es debido al festival. Me acabo de dar cuenta que no les dije que también pueden sacar sus entradas en puerta, porque si ustedes no compran las entradas anticipadas, pueden acercarse el mismo día del festival, y comprar la entrada en el lugar no hay problema, así que vengan sin miedo, porque hay lugar para todos, y se espera una gran, gran fiesta. Yo voy a estar cubriéndola, así que lo van a ver en el próximo video. Me vine nuevamente para el lado del balneario, porque ahora sí está en su forma normal, digamos, que es como les contaba al principio, que se deforma este piletón, este diquecito que embalsa las aguas del río La Cruz. Miren lo que está. Esto es todo un gran piletón. Ahora van a encontrar el agua súper amarronada por causa de las lluvias que les estuve contando, pero miren lo que es para los nenes, esto es una bendición realmente. Y acá mismo se va a dar el tercer día del festival, porque el día domingo el festival se traslada acá, viernes y sábado se hace en el predio, y el día domingo la entrada es libre y gratuita, y ustedes van a poder venir con sus reposeras a participar de este festival, que se espera un montón de gente, y que hay muchas expectativas. Tremendo como está acá, la gente disfrutando del agua. Ahora les muestro. ¿Ven cómo sí se ve el fondo? El lecho en esta parte del balneario es, además de arenoso, tiene algunas piedritas chiquititas, pero no molesta para nada, así que se puede nadar tranquilo. Es un gran piletón. Bueno, acá tenemos unos amigos. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal? Encantado. ¿Todo bien? Hola, todo bien, hermoso el lugar. La primera vez que venimos. ¿La primera vez que vienen? La primera vez que vengo yo, sí. ¿De dónde sos? Mar del Plata. Ah, bien. ¿Y viniste por vacaciones o por el festival? Por el festival. Guau. Vine a trabajar. Ah. Era demasiado hermoso. Muy bien. ¿Ustedes? Vimos de Río Puerto, venimos de vacaciones, estando todo a la vuelta. Venimos de mini clavadero, bajamos para acá, estamos en un boomipal para nosotros. Ah, muy bien. Estamos en un boomipal, como nos vimos ustedes, vinimos para este lado. ¿Qué vieron? ¿El vivo? Sí. No. Son unos genios. Me gustaba en los boomipal y lo vimos y después viene un brazo. Qué genio. Bueno, después pasen... Después pasense por Chela, de Villa del Dique, que está haciendo jugar un mural nuevo, así por lo menos ven el mural. Se sacaron las fotitos, nos etiquetan en Instagram. Sí. Qué buena onda, chicos. Sigan disfrutando. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y nos vemos en el festival? Espectacular. Recién me metí al agua para sacar esta botella que estaba ahí flotando. Tengan en cuenta de que siempre que estamos en la naturaleza, lo mejor es no tirar basura y si no hay recolección, acuérdense de llevársela si ustedes no ven tachos de basura, porque si no, esa basura, vienen los perros, la rompen y después termina todo en el río. Así que no está bueno. Ahora sí, se armó la cataratita y de este lado es muy playito. Miren los nenes ahí atrás cómo disfrutan. Ideal para las familias. ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Eh! voy a despedir, voy a terminar este video porque me voy a quedar disfrutando de esta cascadita, gracias por haberme acompañado hasta el final, si te gustó todo lo que viste, acordate de dejarle un like de dejarme un mensajito y por supuesto que suscribite a este canal si todavía no lo hiciste para empezar a formar parte nos vemos en el próximo video ¡Gracias!